Sí, Carvajal, sí. Diego y yo seguimos pensando que ha sido Ortega, pero ya ves. Sí, la policía solo tiene pruebas contra el Duque. No, no, no. La verdad. Espera un momento, ahora te llamo. ¿Puedes saber qué estás haciendo? Velardo. ¿A dónde? Lo más lejos que pueda, Lalo. No aguanto quien de mí no tomase. ¿No puedes hacer eso, Diego? ¿No puedes huir? Lalo, lo que no puedo... Lo que no puedo es quedarme a ver cómo entierran a la mujer a la que quiero. Ni puedo volver a cruzarme con Ortega sin querer matarle con mis propias manos. Entonces todo lo que hemos hablado no va a servir para nada. Piensa en Marta, Diego, en su semanario. Te necesitamos para sacarlo adelante. Os enviaré desde donde esté y toda la semana es un buen reportaje. No, 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 no. Por favor, Diego. Por favor, recapacita, te lo ruego. No te vayas. Lalo, si me quedo, soy capaz de hacer cualquier locura. Lo entiendes, ¿no? Esto es demasiado para mí. Soy incapaz de soportarlo.